... ...una librería siempre es un lugar mágico... ...pero especialmente si está ubicada... ...en un entorno tan bonito como un antiguo teatro... ...es el caso de la librería Verbo que vamos a conocer hoy... ...la librería Verbo está ubicada en la calle Sierpe... ...una calle mítica de la ciudad de Sevilla... ...y antiguamente fue un teatro... ...y se recuperó como librería. Este espacio como librería se remonta a la época de librería Beta... ...aquí estuvimos cuando era Beta 10 años... ...y la verdad fue algo importante... ...porque se convirtió en el buque insignia de la empresa... ...y posteriormente cuando hemos creado Verbo... ...fue uno de los primeros objetivos... ...era conseguir el teatro nuevamente... ...y volverlo a adaptar al mundo del libro... ...la verdad desde un primer momento... ...hemos estado luchando por eso... ...y al final pues lo hemos conseguido... ...y volvemos otra vez a la senda que se marcó aquí cuando era Beta... ...esto es un espacio incomparable... ...que yo creo que pocos sitios existen como este... ...no sé si en Buenos Aires hay una librería dentro de un teatro... ...pero que yo sepa en Europa no hay nada... ...entonces la verdad... ...en la calle donde estamos... ...que hay muchísimo paso de turistas... ...se quedan sorprendidos... ...porque lo más típico es que tú ves entrar a las personas... ...se quedan como alucinados... ...se vienen hacia el escenario y se ponen a hacer fotos... ...suben arriba también... ...hacen fotos desde arriba... ...y la verdad... ...causa sensación porque es que no están acostumbrados... ...y además se sorprende de ver lo que están viendo ¿no?... ...al ser un teatro... ...da lugar a que se hagan más actividades... ...eh aparte de la venta del libro... ...entonces bueno pues aquí en el escenario... ...en el propio escenario estamos haciendo... ...muchísimas presentaciones de libros... ...se han hecho conciertos... ...se han pronunciado conferencias... ...incluso arriba tenemos el antiguo ambigú del teatro... ...que es un salón de actos... ...donde tiene lugar varios clubes de lectura... ...talleres, en fin... ...la verdad que estamos aprovechando mucho el espacio... ...la librería Verbo es una librería de temática general... ...nosotros las especializaciones... ...es una cosa que nunca hemos creído en ella... ...aquí tenemos todo tipo de sesiones... ...algunas quizás más completas que otras... ...pero bueno, damos importancia... ...pues ahora mismo tenemos muy importante... ...una sesión de narrativa... ...una sesión de infantil... ...sesión de fotografía... ...pero prácticamente tenemos sesiones... ...e intentamos que vayan creciendo... ...y tenerla lo más completa posible... ...con todos los fondos que haya en el mercado... ...y ahora mismo el mundo del libro... ...creo que ha pasado por una crisis... ...que creo que lentamente vamos superándola... ...sobre todo debido al problema de las nuevas tecnologías... ...los e-books, el libro electrónico... ...entonces eso, bueno, yo creo que afectó algo... ...sobre todo hace algún año... ...pero ahora mismo creo que se ha visto... ...que el libro electrónico no hace mucho... ...porque realmente creo que los índices de compra... ...del libro electrónico no es lo que se pensaba... ...creo que van a sobrevivir los dos... ...tanto el libro en formato físico como el electrónico... ...y además yo creo que esto a la larga... ...pues creo que se volverá a imponer el papel... ...porque la comodidad... ...el hecho de tú poder pasar páginas... ...de volver para atrás, para repasar... ...creo que hay mucha diferencia... ...y creo que hay muchísimo público que no... ...no sé las nuevas generaciones al final como... ...pero bueno, yo creo que vamos a sobrevivir... ...y vamos otra vez levantando un poco la cabeza ¿no?... ...yo soy optimista... ...yo creo que vamos a salir de la crisis... ...no nos va a afectar tanto como ha afectado... ...a la música o al vídeo, al cine... ...y creo que vamos a salir adelante... ...nos va a costar un poquillo trabajo... ...porque hemos pasado entre crisis económica... ...y la crisis de las tecnologías... ...y yo creo que sí, lo único es que sí pienso... ...que el tema de la venta online... ...eso va a ser complicado... ...eso va a ser complicado que una librería normal... ...pueda llegar a los niveles ahora mismo... ...que está por ejemplo el gigante tecnológico... ...que ya sabemos quiénes son ¿no?... ...y pero yo pienso que sí... ...yo pienso que el libro no desaparecerá nunca... ...y siempre habrá buenas librerías... ...importantes que sean librerías de muchos metros cuadrados... ...que tengan mucho espacio... ...y que cualquier persona que venga... ...encuentre lo que está buscando". Sevilla es una ciudad donde se editan muchísimos libros... ...sobre su historia, sus leyendas... ...incluso cualquier aspecto importante de la ciudad... ...como puede ser los barrios... ...o fiestas como Semana Santa, las ferias... ...entonces si editan tanto... ...es porque hay un público deseoso... ...de comprar cualquier novedad... ...que llega sobre la ciudad... ...nosotros somos conscientes... ...que al estar en el centro de la ciudad... ...pues tenemos una clientela... ...que nos visita para ver qué novedad ha llegado... ...para ver que hay nuevos... ...y entonces tenemos un espacio muy importante... ...tenemos bastante sitio incluso... ...para todo este tipo de libros... ...y lo notamos mucho en las ventas.